hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien miren aquí les dejo esta decoración de este pastel que me lo encargaron pastel de tres leches pan de vainilla relleno de durazno decoración de l o l color rosa miren aquí estoy alisando bien el pastel los pasteles cuadrados me cuestan un poquito más de trabajo no sé por qué serán será porque me encargan más de los redondos que he practicado más en pasteles redondos que cuadrados y todavía batalló con los pasteles cuadrados aquí le aliso le alis y no queda pues miren aquí viendo que esté grabando la la cámara porque a veces la pongo y no está grabando no quiero que quede a pedazos que miren aquí le pongo un poco de agua con el atonizador para que se suavice la crema días y así poder alisar mejor los pasteles y que queden más o menos mejor lo mejor que se pueda miren aquí ven algunas imperfecciones solo cubrimos con la misma crema y se van quitando miren volvemos a alisar con la espátula de la parte de arriba y así seguimos ocupando la misma crema y alisando para que quede bien nuestro pastel recuerden que es pastel de tres leches siempre me los piden con leche tres leches siempre casi no hago pasteles secos pero si los piden igual los hago de eso no hay ningún problema miren esta es la imagen que le voy a estar poniendo solo la recortó y se lo vamos a poner al pastel aquí la recortó y también le voy a estar poniendo unas imágenes pequeñas de las mismas muñequitas de la misma caricatura se las voy a estar poniendo alrededor miren aquí está se las muestro solo vamos a poner encima del pastel y con la misma mano vamos a estar alisando bien por toda la hoja no tengan miedo no pasa nada miren ya que está así entonces si le vamos a poner la orilla la orilla color rosa también por todo alrededor están fáciles comprense su impresora para que puedan para que puedan bajar estas imágenes y se las pongan en sus pasteles son muy prácticas y se ven muy bonitas no pierden el color se arrugan un poco no se espanten no pasa nada vuelve a su normalidad miren estas son las que les mostré estas fueron las mismas que le puse al pastel son de hojas arroz hojas arroz comestible tinta comestible aquí le estoy haciendo unos rocetones con la duya 1m pues miren pues miren aquí ya terminé yo casi termino del pastel de decorar el pastel ahí quedó miren solo checamos donde haga falta y ahí ponemos más crema y no pasa nada aquí le voy a estar agregando unos sprinkles color oro miren aquí se los agrego y le da un toque mejor y también le agrego brillo un poco de brillo para que se vea el color más bonito y miren ya quedó este es el brillo miren que yo ocupo solo le ponemos un poco y miren aquí se los muestro pues muchísimas gracias suscribanse y nos vemos hasta el próximo video bye 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 bye